La ciruela es una fruta del árbol ciruelo, prunus domestica, un árbol perteneciente a la familia de los rosáceas, y el género pruno, al igual que el melocotón y el almendro, es una fruta de color rojo, carnoso y con una sola semilla en su interior. La parte carnosa de la ciruela es jugosa y de consistencia firme, mientras que su caráscara tiene una textura cerosa. Las variedades europeas, luego llevadas a América, tienen su origen en la zona del Cáucaso, mientras que las orientales derivan de China. En este país, la ciruela simboliza el tesón frente a la adversidad, pues florece en invierno. En Japón representa la riqueza y la abundancia, ¿acaso por qué sus flores anuncian la primavera? Se sabe asimismo que los antiguos egipcios ya la cultivaban y que la destacaban, formaban parte de las provisiones para el más allá que se depositaban en las pirámides. Beneficios de la ciruela para la salud La composición nutricional de la ciruela la convierte en un alimento energético, alcalinizante, depurativo, refrescante y tonificante, capaz de estimular el sistema nervioso y combatir la fatiga. Por su alto contenido calórico y su acción dredante, es recomendable su ingesta en los casos de sobrepeso, además el zumo extraído de su pulpa, depura y tonifica al organismo, por lo que resulta adecuado para llevar a cabo curas tanto en primavera como en verano. Vas a tomar un vaso dos veces al día antes de las comidas para obtener buenos resultados, además tiene un efecto diurético, lo que también la hace útil en caso de reumatismo, gota y enfermedades renales. Por último, presenta una acción antioxidante frente a los radicales libres que dañan principalmente las arterias, las neuronas, además del ADN del núcleo celular, gracias a su contenido en vitamina E y C. Ideas para comer ciruela, además de comer las ciruelas crudas y de manera natural, también se puede consumir de diferentes maneras. Mermelada, mezclalas con azúcar y jugo de limón, después y cuélalas a fuego medio. Tarta, hay diversas maneras de preparar la rica receta de tarta de ciruela, dependiendo de tu gusto. Ciruelas pasas, la preparación de las ciruelas pasas se puede hacer en casa, envolviendo con un material que las cubra por completo y bien cerradas, espera que se sequen por cerca de dos meses. También se puede secar al sol, cubiertas con una manta, para un proceso más rápido. Los nutrientes de la ciruela La ciruela es rica en agua, 83%, fibra, 2%, hidratos de carbono, 11%, pero apenas contiene grasas, 0,2% ni proteínas, 0,8%. Algunos de los principales nutrientes que se encuentran en una ciruela cruda son las siguientes. Fibra Es muy importante para poder llevar a cabo una correcta digestión, ayudando a prevenir problemas como el estreñimiento. Vitamina C La vitamina C, también conocida como ácido absórbico, es necesario para las reacciones químicas de las enzimas, además de ser un importante antioxidante y un tipo de combustible que hace funcionar mejor el sistema inmunológico. Vitamina K La vitamina K, contenida de la ciruela, es utilizada en el organismo para la adecuada coagulación de la sangre y los procesos metabólicos de los huesos. Potasio Uno de los minerales más importantes que podemos encontrar en la ciruela es el potasio, un mineral de enorme importancia para las funciones del sistema nervioso. Además, el potasio juega un papel muy relevante en la homorregulación, es decir, logra un balance entre las células y el fluido extracelular. Resumiendo, las ciruelas son frutas bastante saludables que pueden aportar nutrientes importantes como la fibra dietética, vitamina C, potasio y compuestos antioxidantes. Su consumo puede indicir a la prevención de varias enfermedades. Además, se aconseja para favorecer el equilibrio del sistema nervioso y reducir la fatiga. Incluso, son idiomas para contrarrestar los efectos negativos de los radicales libres. Aún no las consumes. Incluyelas en tu dieta. 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 Incluyelas en tu dieta.